Como antecedente, se ha aplicado, se ha informado en las diferentes sesiones del Consejo. Nosotros en el año 2015 recibimos desde el Gobierno Central 2.518.456,60. Para este año nosotros vamos a receptar 2.092.506,34. Esto quiere decir que desde el Gobierno Central nosotros hemos sufrido una reducción de 425.950,26. Como el Cuerpo de Bomberos forma a ser parte del municipio, se aprobó una ordenanza en el año 2015. Entonces ahí se estableció por ordenanza que se iba a entregarles el 1% de la asignación del Gobierno Central. La asignación del Gobierno Central varía anualmente en más y en menos. Este año ha sido en menos. Esta reducción del presupuesto se ha ido realizando a todos los proyectos y programas. Lo único que nosotros no podemos afectar y como conocemos es el tema del gasto de personal y gasto de obligaciones que son planillas del IES, los aportes a las instituciones y organismos del Estado. Yo no lo veo con el mismo, yo como le digo simplemente está cumpliendo lo que dice la ordenanza y también dejando en claro que nosotros estamos no reteniéndoles un valor aproximadamente de 5 mil dólares al año que representa en relación al 10% que por el servicio de recaudación que se les hace. El proyecto que han presentado los compañeros del Cuerpo de Bomberos pues en donde ellos en el proyecto está con 25 mil dólares pero yo creo que la aceptación va a ser por 20 mil 925 dólares. Estamos conscientes de aquello, de lo que más bien les rogamos que se agilite estos trámites en vista de que nuestro proyecto ya debemos comenzar a ejecutarlo. Para importar se necesita demostrar que el dinero ya se encuentra en el Banco Central y todavía nos falta. El vehículo que se lo pretende traer como hemos visto viene en chasis. Esto implica dos necesidades. La primera equiparlo o adecuarlo para que esté preparado para llevar en lo segundo precisamente los equipos que necesitamos adquirir para que el vehículo esté dispuesto o preparado ya para trabajar. Los costos adicionales al chasis que tendremos con casi 50 mil dólares superan los 70 mil dólares en lo posterior. Lo cual obviamente tendremos que dejar para el próximo año el presupuesto tanto de la institución como también del municipio, de la Secretaría Municipal que solicitamos desde ya que manteniendo la ordenanza como está en vigencia se nos continúe apoyando porque nuestra intención, como ustedes conocen muy bien, es seguir brindando el apoyo que la sociedad necesita. Tenemos aquí la vía rápida que se ha transformado en un peligro constante en Camachala. Tenemos el chorro como un parador turístico pero también donde constantemente se necesita la participación de la institución de socorro que somos como bomberos. Tenemos accidentes de tránsito obviamente a nivel interno donde se acude constantemente. Emergencias médicas que tanto con las ambulancias que tenemos y que están siempre dispuestas a la orden. Pero también hay accidentes o necesidades que necesitamos cubrir con el vehículo que se está conociendo y que es el motivo de nuestra próxima importación. Entonces, con esto, señor alcalde, señores consejales, quería, como bien dijo mi corona en esos minutos, solicitar de una manera más comedida que se pudiese aligerarse un poco el proceso de entrega de dinero. Y más que nuestra institución, más bien parte de Giro, ustedes están en la defensa de todo lo que pasa en Giro y eso tenemos que estar todos dignos cuidadosos en ese tema y apoyarles de verdad. Si eso no duden. Ese sería nuestro compromiso, creo, señor alcalde y compañeros, es de que se viabilice la transferencia lo más pronto posible. De que ya se apruebe hoy este proyecto y sobre todo se agilite desde la parte financiera la transferencia. Y también me sumo a las palabras de los compañeros. Y vamos a tratar ya el tema entonces para aprobarlo.